¿Qué es la prudencia? Como para el sistema, para el poder judicial, como para la policía de Mendoza. Yo tengo que bregar y defender, por supuesto, el accionar de más de 7.500 policías de la provincia de Mendoza. Es importante que esto, que es una investigación hoy, llegue a un final donde podamos todos conocer la realidad de los hechos. Yo lo que voy a reiterar es que la conducción de las investigaciones las tiene el Poder Judicial, las tienen los fiscales o los jueces de instrucción en otros lugares de la provincia. Los sumarios son secretos. O sea, esto significa que el Ministerio desconoce totalmente lo que se intruye en un sumario en cuanto a testigos e identidades. Y cuando solamente nos ponemos a disposición, como dijimos, con el doctor Junta. Ministro, pero usted concretamente tuvo esa conversación de la cual lo acusan con Junta? No, no me acusan. El fiscal le ha contado una... Él cuenta su versión. Pero no acusando. Yo le voy a explicar que... Hablaba con un tal Carlos y él supuso que era usted. Bueno, yo le voy a explicar. El fiscal cuando termina la investigación, cuando él considera que llega al fin de la investigación, es cuando él tiene dos testigos de identidad reservada. Dos testigos dispuestos a declarar. Esto el Ministerio lo desconocía. Ahora, tomamos conocimiento a partir de que él llama y me llama para informarme de esta situación y también para solicitar que en el marco de la información que estaban requiriendo, se hiciera un pago a una persona determinada, lo cual dio cumplimiento al Ministerio. Pero el abogado concretamente de Ferreira está diciendo que usted no ha dado la cara frente a esta denuncia tan grave que se ha hecho. Bueno, usted, ¿qué le contestaría? Porque están pidiendo justamente que se haga presente. Estoy a disposición, lo conozco a Varela, lo respeto al doctor Varela Álvarez, para intercambiar opiniones. Yo desde el primer día fui el primero que hizo declaraciones en este caso, fue a quien acudieron. Y bueno, y vuelvo a repetir que la información que di el primer día, que doy en el día de hoy, que está todo el Ministerio a disposición de la investigación y en particular los policías, yo vuelvo a repetir, hay que, como a todos los ciudadanos de la Argentina, hay que, la presunción de inocencia es un derecho, no hay que condenar, hay que dejar que ejerzan su defensa. Y bueno, el ejercicio de esa defensa es muy importante, como también la defensa que está ejerciendo el fiscal. Entonces, conjuntamente con el Poder Judicial, lo que vamos a defender es el sistema de justicia y vamos a defender a la institución policial, que son más de 7.500 policías. Esto es una denuncia en particular de un tema que el Ministerio desconoce. Nosotros no conocemos el contenido de los sumarios, o sea, no conocemos los testimonios, nunca conocemos porque hay secreto de sumario. Y la policía, que tiene dependencia de la fiscalía o los jueces de instrucción, es la que responde al fiscal. Muchas gracias.